Bueno muchachos, acerquen por favor a la sopa, para que se vean la sopa. Bueno, esa es la sopa Levanta Muertos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que es un elixir para revivir a la gente? Es una pócima. ¿Sos son los mismos? Muéstrenme, enfóquenme. Entonces, este Levanta Muertos tiene papa, carne, bro, harta carne, harta carne, ajo, cebolla, tomate. ¿Cómo será? Papa. Ya dije papa. Bueno, ustedes le echan de todo lo que encuentren. A veces se le pone plátano. Huevo, carne. Se le pone, mejor dicho de todo. Y ya cuando ya esté, que ya la papa está prácticamente arretidita y todo. Al final cogen ustedes unos huevos, según la cantidad de gente que tengan en casa. Y los ponen. ¡Pah! Uno. ¡Pum! Dos. Entonces vamos a coger los huevos y los vamos a revolver. Y miren muchachos, miren. Ahí sale la papa. Y sale todo, pero prácticamente derretidito. Miren la carne, miren la carnita. Con el tomate, el ajo, la cebolla. Mejor dicho, eso es impresionante. Lo revolven así. Toma este color. Y ya lo pueden apagar. ¿Lo apagué? No, ahí lo apagué. Un poco de ahí, por favor. Entonces, a esto le llevamos los levantamuertos. Que yo estaba hablando por aquí, por un mexicano. Y venga, usted sabe una sopa levantamuertos. ¿Qué es levantamuertos? La cultura no sabe. Un levantamuerto no es precisamente que vamos a levantar a alguien que esté muerto, ¿no? Y se movió, ni porque andaba de parrande. Andaba muerto, andaba de parrande. No. Levantamuerto es que, por ejemplo, alguien se pega una borrachera así bien barava, así que así todo. Y se apuesta así y llega como un difunto. Entonces, se le da una sopita de esta, güey, maravilla. Y es que se pone de pie. ¡Guau, güey! Y la sopita. ¡Chiqui! La sopita levantamuerto, se escoge y pica. Y luego echan pa, 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 cebolla. ¡Pum, pum, 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 pum! Pueden meter lo que quieran. Le pueden meter hasta queso. Mejor dicho, esto queda poderoso. Que levanta hasta los ángeles caídos. Corte, por favor.